Nuestro objetivo y nuestra misión es generar reflexión, pero no para la reflexión, sino para la acción. Gracias por ver el video. ¿El desafío digital qué supone o para qué lo queremos en este país? Pues evidentemente, seguro que para todas las empresas que están aquí, desde luego para el gobierno, para ser muchísimo más competitivos, para generar riqueza y para conseguir que esa riqueza redunde en las personas de este país. El mundo digital es un mundo lleno de oportunidades, pero que realmente va a ser una época apasionante. Necesitamos entender el dato, trabajar el dato. No seremos relevantes en esta economía digital sin una estrategia que nos ayude a entender y analizar los datos. La digitalización es un proceso de transformación profunda que son las bases económicas de la economía industrial tal como la hemos conocido y la conocemos hasta el presente. Encontramos con un cliente en este momento que está permanentemente conectado. Necesitamos también personas 4.0. Necesitamos personas que sean capaces de entender este cambio. Tendencias, sí es bueno siempre levantar la cabeza, ver sectores en cosas que no solo podrían cambiar, sino que merece la pena que cambien. Intentar cambiarlas porque hoy en día un grupo de 5 o 10 personas con muy poquito presupuesto pueden hacer grandes cambios. Intentar cambiarlas porque no solo podrían cambiar, sino que no solo podrían cambiar, sino que no solo podrían cambiar. Intentar cambiarlas porque todavía no solo podrían cambiar. Ciencias, sí, es3.